Hola mis amigos, quiero mostrarles por acá una idea que ustedes pueden implementar en el patio de su casa, en escasos dos o tres metros. Son ideas que realmente pueden servir para aquellas personas que viven en la ciudad, que viven en el pueblo. Son ideas que toda persona debería tener en el patio de su casa. Esto es un sistema de recirculación acuícola, es un sistema ras que se utiliza para cultivar peces en el patio de la casa, en escasos cinco metros. Es un sistema de recirculación de agua, en estos momentos nosotros tenemos 200 tilapias cultivadas en este momento. Tienen un peso aproximado de 350 gramos, ya están para consumir, es tilapia roja lo que cultivamos acá. Este es un sistema denominado sistema ras, que se trabaja con un efecto de cascada, como pueden observar aquí. El baja de acá y baja este filtro sedimentador. Del filtro sedimentador pasa al filtro mecánico, el filtro mecánico al filtro biológico. Y del filtro biológico pasa al reservorio de agua. Y este con una bomba sumergible nos pasa nuevamente al tanque principal de los peces. Este es un sistema que realmente se debería implementar en todas las casas, en los patios de las casas. Este es un sistema muy sencillo, muy compacto, fácil de usar, fácil de utilizar para cultivar peces. No solamente tilapia roja, sino también podemos cultivar cachamas, podemos cultivar bocachicos, bagres, podemos cultivar camarones. Este es un sistema muy sencillo, se trabaja con una tecnología que se denomina tecnología simbiótica. Y este, que es el uso de fermento de melaza con levadura, que se le adiciona cada dos, tres días a los peces. Y nos mantienen el agua limpia de nuestros estanques. Este fermento de melaza nos mantiene limpio, limpia el agua de los peces. Ya les voy a mostrar. Este es el sistema de oxigenación de los peces. Como ustedes pueden observar acá. Aquí hay doscientas tilapias. Pueden observar que el agua de los peces se encuentra así como, un poco como un color marrón. Eso se debe al, eso se debe al fermento de melaza con levadura. Recuerden que la melaza tiene una pigmentación algo oscura. Este es un tanque plástico de dos mil litros. Se pueden utilizar tanques plásticos de, tanques plásticos de, 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 plásticos. Se pueden utilizar tanques de cemento también. Este es el filtro, que le dice filtro decantador o filtro sedimentador, que es donde nos capta la materia orgánica de los peces. Esto se lava regularmente cada, cada dos, dos días. Este es el filtro mecánico. Este también nos limpia el agua de los peces. Y este es el filtro biológico. Aquí se cumple un proceso de, un proceso biológico, que es este, un proceso de nitrificación. Que lo que hace es, este, mantener el, la toxicidad del agua. Perdón, se elimina la toxicidad del agua de los peces. Y, y allí pasa al reservorio, que ya es el agua más limpia para los peces. Y con la bomba nosotros volvemos, eh, otra vez al, el estanque principal. Como les dije, esto es un sistema de recirculación acuícola. Y regularmente nosotros le adicionamos, eh, leche de vaca. Le adicionamos, eh, sal. La leche de vaca es para mantener activos, para que los, eh, microorganismos floculen en ella. Y pues se nos mantenga el agua activa de los peces. Eh, también le adicionamos sal. La sal nos mantiene los peces, eh, libre de hongos. Libre de parásitos externos, eh, esto es un sistema en el cual nosotros podemos, eh, cultivar tilapias. Libre de enfermedades, libre de parásitos, libre de hongos. Libre de, de cualquier patógeno que pudiese afectar a nuestros peces. Entonces, fíjense en el sistema de oxigenación. Tenemos que saber que, eh, en un sistema de recirculación acuícola es importante manejar unos parámetros físico-químicos. Que es el ciclo de nitrógeno, eh, como lo son el, el amonio, el nitrito, el nitrato. Eh, el amonio, eh, ya viene siendo inicialmente la materia orgánica que se empieza a descomponer y pasa a amoníaco. Y el amoníaco, eh, es tóxico para los peces. Entonces, una manera de nosotros mantener el amonio en control es haciendo unos sifoneos regulares del tanque sedimentador. Este que ustedes ven acá, se realiza un sifoneo. Eh, el proceso del ciclo del nitrógeno pasa del amonio al nitrito. Ya el nitrito viene siendo también algo tóxico para los peces. Eh, el nitrito se controla en base al sifoneo del tanque sedimentador y el tanque mecánico. Se realiza un sifoneo del fondo de los dos filtros y regularmente ellos tienen una, un material filtrante que esté acá y se lava cada dos días. La manera de nosotros controlar el amonio y el nitrito es, eh, sifoneando los tanques, o sea, eliminando toda esa materia orgánica que se encuentra en el fondo del tanque sedimentador y del tanque mecánico. Y el tanque biológico, que es este que está acá, se encarga de nitrificar, es decir, de pasar de nitritos a nitratos. El nitrato ya es algo más saludable para los peces. En este sistema de recirculación acuícola también se maneja el, el parámetro del pH. El pH del agua es muy importante en, en la acuicultura, ya que si tenemos un pH elevado mayor a 7 es perjudicial para los peces. Y si es un pH menor a 7 es una alcalinidad ácida, es decir, también es perjudicial para los peces. Pueden afectar el comportamiento alimenticio, el desarrollo de los peces. Y nosotros utilizamos unas tiras de tex regularmente para estar controlando el pH de nuestros estanques. Adicionalmente, nosotros le adicionamos, valga la redundancia, los probióticos. Los probióticos son unos microorganismos benéficos que, que se encargan de mantener el agua limpia de los peces. Son microorganismos muy conocidos y que se encuentran en el ámbito natural. Son microorganismos como el Bacillus subtilis. También está el Bacillus megaterium. Y el Bacillus lechidiformis. Y la levadura de cerveza o la levadura de pan juega un rol muy importante en la agricultura. Ya que eso nos mantiene en desarrollo, en crecimiento constante a los peces. Para nosotros criar peces libres y sanos de enfermedades, es importante saber que tenemos que tener y cómo manejar los parámetros físico-químicos de nuestros estanques. A nosotros poder saber cómo manejar los parámetros físico-químicos, podemos cultivar peces como la tilapia, como la cachama, como el bocachico, como el bagre, como los camarones. Fíjense, es un sistema muy sencillo, muy compacto. Fíjense, requieren de tres componentes fundamentales. Primero que está, que es el tanque principal de los peces. Eso puede variar. Tienen, que pueden tener dimensiones de 500 litros, de 1000 litros, de 2000 litros, de 5000 litros. Está el filtro sedimentador. Que es un filtro para captar la materia orgánica primaria. Que regularmente se limpia cada dos días. Tenemos el filtro mecánico para captar la materia orgánica más fina. Y tenemos el filtro biológico para limpiar el agua de los peces. Y la bomba que nos ayuda a recircular. Fíjense que aquí pasa algo interesante. Que el agua de los peces siempre se recircula. Es decir, se utiliza el 90% del agua. Y el 10% que se utiliza para manipulación, por manejo y que se desecha. Esa agua no se pierde. El 10% de agua que se retira del estanque por mantenimiento, por tifoneo. Nosotros se lo adicionamos a las plantas que tenemos acá. Esto es una planta de parchita. Mire, sirve como abono orgánico. Esto es una planta de parchita. Fíjense como va de bella, de hermosa. El abono orgánico que nosotros sacamos del agua de los peces. Nos mantienen nutrientes. Nos mantienen con los nutrientes muy activos para las plantas. Nosotros estamos abonando esta planta acá de plátano. Todas estas plantas que están acá son abonadas con el agua de los peces. Fíjense que aquí ya hay un racimo pequeño que nació. Un racimo pequeño. Todas estas plantas nosotros las abonamos con el agua de los peces. Aquí quiero mostrarles algo muy particular. Esta planta también ha sido abonada con el agua de los peces. Pero fíjense algo interesante. Miren el tamaño que tiene esta planta. Muchísimos más grande, gruesa, que la planta de mi mano. Y fíjense en algo muy interesante que tiene esta planta. Un racimo de guineo. Algunos lo conocen como cambur. Otros lo conocen como maduro. Otros lo conocen como chocheco. Pero fíjense el tamaño de ese racimo. Es tan grande. Ya está de cosechar. Y ha sido abonada exclusivamente con el agua de los peces. Nosotros regularmente también le adicionamos una dieta vegetal. De esta planta que está acá. Esta planta que ustedes pueden observar acá. Es una planta de moringa. Nosotros lo que hacemos es utilizar esta planta como una dieta natural para la dieta verde para los peces. Nosotros se la dejamos allí y ellos se la comen. Esto sirve de alimento también para los peces. Quiero también decirles que el oxígeno de los peces no se produce en el fondo del tanque. El oxígeno de los peces se produce en la superficie. Entre mayor movimiento de agua allá en la superficie, mayor transferencia de oxígeno hacia el estanque. Por eso es importante. Por eso es que se tiene, tengo estas, estas gotas que caen acá. Tienes todo el movimiento que hace su oxígeno mayormente, en gran parte, todo el estanque. Adicional a eso, yo mantengo tapados los peces, en una parte, con polisombra. Esto es polisombra. Los peces le dan de dos horas en el día. ¿Y por qué los mantengo tapados? Bueno, esto nos evita de que se proliferen las microalgas, que en el día nos dan muy buen oxígeno para los peces. Pero en la noche hacen lo contrario. En la noche nos quitan el oxígeno a nuestros peces. También los podemos tener tapados. Pero ya existe una proliferación elevada de microalgas y pues recuerden que eso nos puede afectar en el ecosistema de los peces. Fíjense, aquí está también, aquí se ve un poco mejor la planta de moringa. Fíjense que aquí ya está la semilla. Voy a mostrarle por acá. Fíjense, la moringa, miren. Voy a mostrarle por acá. La semilla, vamos a ver si se puede. Sí, miren, aquí está la semilla. Esta es la semilla de la moringa. Nosotros lo que le hacemos es a darle solamente las hojas. Las hojas de la moringa. Esto le sirve como dieta verde para ellos. Otro de los beneficios que se tiene con la adición del fermento de melaza con levadura es que se crean soplantos. Soplantos es la comida natural del pez en su hábitat natural. Y eso también ayuda a la alimentación de los peces. Tenemos que tener en cuenta también que el momento de nosotros iniciar la semilla se inician con peces que sean machos. Tienen que ser machos, no pueden ser hembras. Ya que los alevinos machos tienen mayor desarrollo. Son más... Tienen mayor masa. Y este... Y se siembran solamente machos. Ya que ellos, los peces por lo general, tienen un periodo corto de reproducción. Prácticamente a los dos meses ya se están reproduciendo. Entonces por eso se recomienda tener solamente machos. Para aquellas personas que desean, pues, este... Al momento que desean comprar, adquirir los alevinos de esta especie, la especie de tilapia roja, ya hay las personas que se les suministran ya saben que, pues, por ende, este... Ya ellos han tenido una reversión. Ya que los peces pasan de ser... Al momento de ellos nacer, son asexuales. Y gracias a lo que nos proveen, pues, los alevinos hacen una reversión asexual que los pasa a machos. Y ya, pues, este... Ya vienen siendo alevinos. Una etapa de alevinos. Y ya podemos cosecharlo nosotros. Fíjense adicional también a esto. Que en el momento de nosotros instalar un sistema de recirculación azuícola como este, debemos tener... Es muy importante tener... O instalar... El sistema cerca de un grifo que vaya... Que venga del agua de la calle. Que esté como este que está acá. Este que está acá. Esto es una llave. Que viene del... De la calle. Que al momento de nosotros realizar el sifoneo... Del tanque sedimentador. Del tanque mecánico. O por manipulación del sistema. Siempre se pierde un pequeño porcentaje de agua. Y nosotros lo que hacemos es abrir la llave. Y adicionamos el agua restante. El agua que... Que se desecha. Hay que tener eso también... En cuenta. Al momento de hacer una instalación. En cuanto... A las características de la bomba del agua. Quiero que sepan... Que la bomba del agua... Tiene que recircular el agua. O no tiene que llevar a recircular el agua. Por la misma cantidad de... De agua alberga la redundancia. Que tiene el tanque principal. Es decir... Si el tanque principal tiene... Dos mil litros. La bomba tiene que tener la capacidad... De recircularnos el agua... Dos mil litros por hora. Para que se mantenga en constante movimiento. Y en constante filtración. Eso en cuanto al agua. Si el tanque es de 500 litros. Tenemos que tener una bomba... Que nos recircule el agua. De... De... 500 litros por hora. Y así sucesivamente. Si es de... Mil litros el tanque. Necesitamos la bomba que sea de mil litros por hora. Para que nos recircule el agua. Son bombas sumergibles. Que tienen que estar trabajando... 24 horas al día. Por 7 días a la semana. Son bombas especiales para eso. Son bombas especiales para trabajar continuamente. Y adicional a eso está la aireación. La aireación también es muy importante. En este tipo de sistemas. Nosotros tenemos un compresor electromagnético. De aire. Libre de aceite. Que también está trabajando constantemente. 24 horas al día. 24 horas al día. Son equipos especializados para ese tipo de trabajo. Y nos mantiene agregado constantemente. Todo el tiempo. Y el aire, el oxígeno a nuestros peces. Las características de... De la bomba de aire. En el caso de la mía. Tengo que nos da... 36... Perdón. 60 litros por minuto. 60 litros de aire por minuto. Eso equivale más o menos a unas 2.000... Sí, más o menos como unos 2.000 litros por hora. A nosotros mantener esas características. Nos mantiene en últimas condiciones. Es la aireación, el agua de los peces. Entonces tenemos que tener en cuenta. Que... Tanto el aire. Por orden de la oxigenación. La bomba de oxigenación. Y la bomba de recirculación. Tiene que tener unas características. Que nos ayuden a mantener en óptimas condiciones los sistemas. El sistema. Adicional a eso. Es importante también tener... Un sistema de respaldo. Yo le... Yo tengo un sistema de respaldo con un inversor. Un inversor... Que cuando se va la energía eléctrica. Me mantiene descendido el sistema. He tenido momentos... En el que se ha ido la energía eléctrica por 4 horas. Y el sistema funciona... Sin ningún percance. El inversor que... Que yo tengo... Es de 500 watts. Es de 500 watts. Y la batería es de 700 amperios. Esas características nosotros... O ese sistema de respaldo. Nos puede mantener el sistema... Activo a nosotros. Hasta por 12 horas. Continuas. Y en su efecto pues... Un cargador de batería. Para que al momento de que se nos vaya la energía. Y se nos descargue la batería. Nosotros la cargamos. En el manejo de la acuicultura... Es muy importante... Tener en cuenta tres factores. Y esos factores son... Primero la aireación. La aireación es muy importante para nuestros peces. Ya sé que si hay una buena aireación... El peces se puede desarrollar en muy buenas condiciones. Segundo... Y más importante... Es la calidad del agua. La calidad del agua es muy importante. Ya que si nosotros mantenemos... La calidad del agua en óptimas condiciones... Manejando lo que son el amonio, el amoníaco, el nitrito, el nitrato... Podemos tener peces sanos... Que se puedan desarrollar en cinco meses. Y por último... La alimentación... La alimentación de los peces... La alimentación de los peces... Los nutrientes esenciales para su buen desarrollo. Lo que podemos hacer es... Como por ejemplo... La lechuga o la oyama... O alguna otra fruta... Dárselo como... Como tipo de merienda. Y es importante alimentar los peces... De tres a cuatro... O hasta cinco veces al día... En porciones pequeñas... A fin de evitar... La sobrealimentación... Más en la etapa de alevinos... Ya que los alevinos... Los peces pequeños... Requieren comer más... En... Requieren comer más... En... Durante el día... Para que se puedan desarrollar... Mucho más rápido. En cuanto a la alimentación... Es importante saber... Saber también que... Cuando están en etapas de alevinos... Debemos darle una proteína de un 45%. Es muy importante... Ya que...